Derechito al vicio somos RS Cine y en esta ocasión venimos a presentarte el tomo número 7 de Hunter x Hunter el tomo donde se da por finalizado el arco del torneo del cielo va del coliseo del cielo, donde nuestros protagonistas Gon y Killua han entrenado el poder del Nen para poder enfrentarse a Isoca el mago Isoca el misterioso mago que nos va a dejar un par de pistas de lo que veremos en el siguiente arco al final de este tomo antes que nada tenemos que apreciar lo que es esta portada como pueden ver fue pintada y dibujada a mano por el artista Togashi como hemos visto en varios videos que subía a Youtube y a Twitter del otro lado tenemos la característica sinopsis del capítulo, del tomo pero cuando lo abrimos tenemos un nuevo personaje un nuevo personaje que se va a sumar a la serie encima el color tío, miren lo que es esta impresión plateada, está buenísimo no llega a ser un color lunar pero es parecido y ahora sí, tenemos acá palabras del autor Togashi prometo que no lo voy a volver a hacer ¿qué estuviste haciendo perversil Hijo? eso lo veremos bueno, como verán ya tenemos la misma imagen de la portada pero con un estilo un poco más rupresco, más rute rústico mejor dicho y acá nos habla un poquito de los personajes tenemos a Wing, el maestro de Nen que les va a enseñar a ellos cómo manejarlo tenemos a Suji, su discípulo principal y Soka que está esperando que la fruta madure para poder darles átomos a Gon y a Killua pero antes de continuar con esto queríamos darle un agradecimiento a MMM Manga y también a Nahuel Luciano por mencionarnos en sus últimos directos vayan a sus canales de Youtube a ver los videos que han subido recientemente ahora sí, vamos a ver que Isoka luego de su pelea con Castro Castro quien estaba esperando poder vengarse de Isoka pero que murió fatalmente por pasar desapercibido las técnicas del mago vemos que Isoka sale de la pelea y la está esperando a alguien especial la está esperando a alguien que va a reparar su brazo pero este personaje misterioso utiliza técnicas de Nen para poder reacomodar todas las fibras del brazo, todos sus nervios, todos sus músculos y dejárselos como nuevos mientras que Isoka utiliza su técnica del caucho bungee para poder disimular que su piel está curada así que como vemos la técnica del bungee gun como aparece acá en inglés tiene diferentes utilidades no solamente se estira, no solamente se acerca a los objetivos a Isoka sino que también puede camuflar la textura para poder disimular y así crear diferentes trucos de magia, por así decirlo pero bueno, acá nos explica un poco de cómo fue que utilizó eso en su brazo durante la pelea qué tan peligroso se volvió a pelear contra Isoka porque a pesar de que Isoka utilizó estos trucos que nos explican paso a paso para que lo tengamos muy en cuenta cómo se puede utilizar la habilidad del Nen Isoka, o sea, por más de que Castro se hubiese dado cuenta que Isoka utilizó esos trucos ya era demasiado tarde y había una forma en la que Isoka podría vencerlo pero cuando se despide de su pequeña amiguita de quien curó recién su brazo esta le dice que el jefe los está esperando los está esperando para que se reúnan todos el 30 de agosto en Yorkshin el jefe no es nada más y nada menos que el dueño de la araña aquella organización que cura Pika ha estado buscando para poder vengar a toda su tribu, a todo su pueblo en el que les han arrancado los ojos y dejado sin vida pero Isoka no tiene un jefe Isoka solamente tiene a ver si podemos ver una vez más a la Isoka dándose una ducha Isoka no tiene un jefe no tiene alguien a quien seguir Isoka solamente se obedece a sí mismo y ahora está pensando en sus próximos blancos en sus nuevos juguetitos Gon y Killua decime que eso no es perverso, por favor pero bueno, en el siguiente capítulo en la portada aparece las votaciones que se dieron en la revista Shonen Jump en ese momento donde el personaje favorito de todos era Killua cura Pika, seguido por Gon seguido por Isoka y seguido por el bueno de Leorio y después tenemos a los demás bueno, esto es raro Satotsu era más votado que Illumi en ese momento tenemos a Hanzo, tenemos a Ponsu tenemos a Wing que están en el puesto 11 y a Kaito a Kaito que no había aparecido desde hace mucho tiempo desde el primer capítulo que no aparece Kaito pero bueno acá vemos que Gon ha podido descansar el tiempo que el profesor Wing le ha asignado para que se recupere entonces tiene que volver a entrenar ya ha entrenado su Ren va, ya ha entrenado primero su forma en la que mantiene el Nen alrededor suyo ahora tiene que expulsarlo con el Ren como lo ha hecho en un principio nuestro pequeño Sushi acá tenemos la presencia de su Ren que es cuando carga toda su energía y si se lo pone en los ojos va a poder utilizar la técnica de Shio con el cual puede ver la técnica de Nen de los demás y van a poder ver la pelea de Isoka y todos los trucos que utilizó durante su pelea pero, 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 pero vemos en un principio vamos a ver que dice por acá bueno, acá están viendo cuánto tiempo les quedan a ellos para volver a pelear contra otros dentro del piso 200 porque si no van a tener que empezar desde cero y Klua va a tener que irse directamente entonces van a fijar fechas para poder pelear contra otros contrincantes pero, en el camino se van a encontrar a los Destruye Novatos que quieren pelear lo más antes posible con cada uno de ellos entonces van a empezar a amenazar a nuestros compañeros con Sushi para que peleen lo más rápido posible acá vemos que siguen entrenando con Sushi y su Ren el Ren de Sushi no es tan fuerte como el de Klua y de Gon pero bueno, acá uno de los tipejos de estos turbios, por así decirlo toma de Ren a Sushi y le obliga a Klua a que pelee contra él lo más pronto posible pero Klua les dice che, está bien pero no vuelvan a hacer estas cosas raras si no, no voy a tener piedad con ustedes y no jodan a Gon que Gon tiene que seguir esperando si no va a romper su promesa pero bueno los otros amenazan igualmente a Gon y a todo esto ellos no se lo avisan a Win porque, ni tampoco a Sushi para no preocuparlos pero Klua está furioso Klua está entrenando lo más que puede para poder ver el video para poder seguir adelante con su pelea y entonces amenaza al tipo que amenazó anteriormente a Gon diciéndole que se vaya de la ciudad mostrándole su cara su lado más criminal que tiene ya de por sí nuestro pequeño Klua pero bueno van a seguir con las peleas y entonces el tipejo huye se escapa se escapa de la ciudad advirtiéndole a sus dos compañeros para que no se enfrenten directamente con Klua ya que es un asesino o al menos ha transitado la vida criminal pero los otros dos siguen planeando ver cómo pueden joderlo cómo pueden utilizar de nuevo a Sushi hasta que Klua se les aparece para decirles no, vamos a pelear limpiamente o si no también lo van a pagar y entonces comienzan las peleas entre Gon y los demás entre Klua y los demás donde Gon va a utilizar primero acaba de utilizar la caña de pescar de su viejo por primera vez como arma utilizando el NEM por primera vez y vemos cómo evoluciona su pelea al poder detener el ataque de todos los trompos al poder detener al enemigo está bastante bueno porque podemos decir que tiene un level up ya justificado y le rompe la base del trompo con la cual utilizaba su técnica giratoria entonces vemos después la pelea de Klua que tiene que enfrentarse al Rueditas y acá nos dan una pequeña imagen de cómo se encuentra nuestro buenísimo de Kurapika en este momento re random la imagen pero sí lo tenemos como portada del capítulo 59 entonces comienza la pelea con Rueditas Hot Wheels que va a utilizar Tukos primero va a utilizar unos latigazos para defenderse va a utilizar técnica electricidad para alejarlo a Klua pero Klua se va a enojar diciéndole Papito Papito jugó a las descargas eléctricas desde chico y después Gon también se va a tener que enfrentar a él ya viendo la pelea de Klua y va a utilizar sus habilidades para detenerlo y cagarlo de miedo entonces luego de haber ganado ya dos peleas el joven Gon y una pelea va en realidad ganaron las otras dos peleas porque también el Trompitos no apareció en la pelea contra Klua y si cada uno ganó dos peleas se puede decir que ganaron dos pero esto ya es suficiente para que Hisoka el mago acepte la pelea contra nuestro pequeño Gon entonces antes de enfrentarse a Hisoka Gwyn les va a enseñar cuál es el tipo de Hatsu o de habilidad que tiene su Nen porque el Nen está dividido por diferentes tipos acá vemos en esta portada de este capítulo como Leorio sigue estudiando para ser doctor de medicina y entonces acá Gwyn nos revela que hay diferentes tipos de Hatsus de manifestación del Nen está la intensificación que incrementa la habilidad de un objeto del propio cuerpo la transformación que cambia las cualidades del aura la materialización que materializa el aura la especialización que es un tipo especial que no encaja con ninguna de las categorías que encima cualquiera de estas categorías puede evolucionar a especialización la emisión que lanza el aura hacia afuera tipo como si fuese un Kamehameha y la manipulación que manipula objetos y seres vivos entonces ahí nos revelan varias cosillas por un lado van a utilizar este vasito con agua para revelar con esta hoja cual es el estilo de Hatsu que tiene cada una el de Wayne por ejemplo desborda agua entonces él es de los que intensifican las cosas Gon también puede intensificar por lo visto Kilua puede transformarlo ya que le cambia el sabor y Sushi puede manipular ya que mueve la hoja entonces tienen que entrenar estas semanas para poder manifestar mucho más fuerte su Hatsu y así algún momento utilizarlo en su combate con su propio estilo ya habiéndose fijado en la fecha para pelear contra Hisoka siguen entrenando hasta que Wayne dice bueno con esto ya han aprendido lo básico del Nen esto ha sido una cámara secreta de Showmatch no no claro que no esto ha sido la prueba secreta del cazador porque por lo visto todos los que terminan de ustedes no sé si se recuerdan el último capítulo cuando Gon y los demás excepto Killua terminan el examen de cazador terminan el torneo supuestamente iba a haber una nueva prueba esta es la nueva prueba todos los cazadores que salen pueden ser potencialmente peligrosos les dice Wayne entonces a algunos se les enseña el uso del Nen Hanzo ya aprendió Kurapika ya aprendió pero habían otros que ya sabían de antemano como el hermano de Killua o Hisoka y bueno Leorio como sigue estudiando para la facultad de medicina todavía no lo va a aprender por lo visto pero bueno podemos decir que Gon ya está hecho y derecho un cazador ya es un cazador oficialmente y bueno acá nos muestra un poco como es la prueba del agua para determinar el tipo de de aura que tenés y viene miren que buena imagen todos de trajecito viene la pelea más buscada más deseada por todos donde al fin mano a mano no puedo contener acá se bueno acá se excita con todo de Hisoka para poder pelear contra Gon pero bueno Gon va a empezar a darles unos golpazos esto sí que no te lo voy a relatarte así como wow que relato enorme sino que es algo que lo tenés que ver es algo que lo tenés que disfrutar porque Gon va a empezar primero a medirse fuerza a fuerza para ver si puede darle un golpe normalmente pero Hisoka los detiene todos los golpes y ni siquiera se mueve el lugar en el que está entonces Gon va a empezar a romper el campo va a lograr darle un derechazo y al fin poder al fin ahí va a poder completar su promesa de que le iba a devolver el golpe que éste le dio durante los exámenes de cazador ahí le regala su pin su más preciado pin número 44 y sigue la pelea y Hisoka va a empezar a pelear en serio utilizando su nen se le va a acercar va a salir del lugar donde está para poder golpearlo de una vez a Gon pero una vez que lo golpe después lo va a acercar utilizando el bubble gun era el bubble gun no me acuerdo el nombre de la técnica pero si entonces acá vemos como Hisoka nos cuenta como es que él determina que tipo de Hatsu tenés de Aura tenés de nen dependiendo de tu personalidad por ejemplo si sos simple y obstinado vas a ser un intensificador como Gon si sos manipulador vas a ser seguramente sos lógico tranquilo sos un mentiroso y caprichoso como Hisoka o Killua vas a ser de los transformadores está bueno está bueno que le hayan agregado este detalle pero bueno entonces Gon que ya está siendo afectado por el chicle de Hisoka ah que asqueroso bueno va a empezar a contraatacar directamente y esto le va a encantar y esto le va a excitar y esto le va a miren que imagen más perturbadora pero si esto le va lo va a hacer acabar a nuestro Hisoka de una forma bastante grotesca esta es la parte en la que dice que no se puede contener no puede contener las ganas de destruirlo entonces ahí Gon que está re perturbado dice no le voy a cagar a piñas y le da una y le da otra pero Hisoka le devuelve el golpe e Hisoka va a terminar ganando por knockout o sea no le va a matar ni nada porque Hisoka quiere que todavía madure quiere que Gon todavía se haga más fuerte pero no va a volver a pelear contra él en el coliseo del cielo la próxima vez que se peleen se van a pelear sin reglas jugándose sus vidas bueno esto no sé si lo va a dejar perturbado a Gon pero él dice bueno Hisoka está lejos es muy fuerte pero no es inalcanzable y en algún momento va a tener que enfrentarse a él más adelante pero esto da por terminado el arco del coliseo del cielo y que van a hacer Gon y su novia que van a hacer Gon y su novia se van a ir a conocer a los suegros van a ir a conocer a la mamá de Gon pero en fin así termina este arco de una manera era bastante épica con una excelente pelea entre Gon e Hisoka encima Hisoka lo boludea te muestra las técnicas te cuenta todo y lo boludea hasta el final es buenísimo bueno que tiene este tomo al final bueno no hay ningún extra para nada pero tiene The Promised Neverland número 20 bueno acá publicidad The Spy Family número 6 con la besto waifu espía Demon Slayer número 13 y Kuyo Haru Gotoge Short Histories en fin esto ha sido todo es una linda edición es un en un solo tomo que te terminen lo que es una gran pelea es bastante épico que te lo alarguen realmente molesta así que espero que les haya gustado a mi me encantó te digo ya lo que tiene de bueno el Hunter x Hunter es que te lo podes leer muy rápido que los arcos pasan rapidísimos y que realmente te entretenes porque siempre le va metiendo nuevos elementos le va metiendo nuevas mecánicas es buenísimo así que te lo super recomiendo y ahora si nos vamos bien derechito al vicio con más reseñas con más mangas y con más vicio siempre siempre